Cada colegio de Bogotá esconde pequeñas y grandes historias que tú deberías conocer. Mira lo que pasa. Historias sencillas. Mira lo que pasa. Personas felices. Mira lo que pasa. Proyectos valientes, bondades, ambiente, lugares y gente. Mira lo que pasa. Héroes silenciosos. Mira lo que pasa. Ejemplos vivientes. Mira lo que pasa en los colegios de Bogotá. Bogotá, ciudad educadora. Aquí tenemos el vocabulario. ¿Recuerdas el vocabulario de la canción? El profesor Oscar es una persona que le apasiona lo que hace. Se encarga de que quede muy claro lo que quiere explicar. Watching. Watching. Blame. Blame. Species. Creo este proyecto porque es que aquí en el colegio lo inglés es muy básico. Habla. ¿Qué significa crying? Represéntemelo. En una oración utiliza la palabra watching. En una oración. You are watching TV. Ok, watching TV. ¿Qué significa watching? Ver observar. Ver observar. Él se gana el cariño de los estudiantes por eso, porque él intenta acercarse mucho más a ellos para ver la mejor manera de que ellos puedan aprender. Night. Very good. ¿Qué significa night? A mí la educación realmente me apasiona y la música es esa otra parte de mi vida que también genera muchísimo interés en mí. El proyecto consiste en acercar a los estudiantes del colegio al inglés de una manera distinta. La idea es abrirles el espacio para que no solamente tengan un aprendizaje distinto al inglés, sino que además puedan aprovechar sus talentos y presentarlos, guiarlos a conocer a la comunidad educativa. Nosotros trabajamos entre 6 y 30 de la tarde y 8 y 30 de la noche, lo cual no corresponde al horario de las clases regulares de los estudiantes. Y hemos tratado de empezar a meter el proyecto al currículo como tal, haciendo que dentro de todas las clases de inglés de todos los profesores se trabajen con una canción, digamos de manera anual, para que la presenten en un festival que nosotros organizamos para el English Day. Todo está saliendo por acá, entonces nos van a tener paciencia, bueno. Y si suena feo, igual aplauden. O sea, hay que enseñarnos algo nuevo. No es el típico profesor de todos, sino él usa cosas nuevas, él es más dinámico. Paul utiliza una filosofía diferente a los profesores y es que más que enseñarnos inglés, nos está preparando para la vida diaria. No tiene nota, como digo, es algo para uno liberarse, para uno como poderse liberar de ese estrés que tiene en el colegio. Nació básicamente de cómo fusionar las dos cosas y que no fuera simplemente la actividad con la canción en la clase de inglés, sino que resendiera, que los estudiantes no solamente utilizaban la canción, sino que no la utilizaran únicamente con propósitos gramaticales, sino que la utilizaran para explotar sus talentos musicales. Con profesor Oscar, más que aprender inglés, hemos aprendido en incluir la parte musical y es una parte que está científicamente comprobada que por medio de la música se puede aprender muchas cosas. Entonces, es importante, pues, es una manera diferente para que los estudiantes aprendan. La felicidad que los inunda cuando están en una tarima, cuando se están presentando, cuando reciben el reconocimiento del público, cuando saben, que entienden qué es lo que están cantando. Y eso a ellos les genera satisfacción y a su vez a mí me genera, pues, como profesional, la mayor satisfacción por ellos. Esto es lo bueno que pasa en mi colegio. El día del INCREASE vamos a tener muchas más bandas. Ustedes están preparando unas canciones con sus profesores en el tabla, entonces, sí, conmigo. Ustedes muchas gracias por su atención. Chao. Chao.